Bueno, estamos en el servidor, ¿vale? Iniciamos sesión... ¿Todo el mundo tiene su servidor? ¿Sí? Por si queréis hacerlo a la vez o... Lo que no quiero, si os atascáis, lo dejáis y luego dejamos tiempo, ¿vale? Pero no os quedéis atrás. Entonces... ¿Se ve mejor? ¿Se ve bien atrás, Daniel? ¿Sí? ¿Gonzalo? Bueno, entonces... El clásico error aquí es que hago esto... Fijaros, puesto que soy... Yo quiero entrar como root, ¿verdad? Puesto que ya soy root, no hace falta que diga guión u. Y luego quiero entrar en localhost, ¿no? Como ya estoy en localhost, no hace falta que llegue a guión h. Luego, si yo pongo esto, ya estoy diciendo guión u root y guión h localhost. ¿Vale? Entonces, el error típico es este, ¿vale? No puede conectar, ¿vale? A que todos habéis visto esto alguna vez en vuestra vida. ¿Vale? Pues algo tan fácil... Lo he hecho a posta para... Para solidarizarme con vosotros. Entonces, algo tan fácil como que el MySQL de esta parado. Lo arranco, ¿vale? También podría ser que estoy haciendo un acceso remoto y estoy poniendo mal la contraseña. Bueno, en ese caso no diría que no puede conectar a través del socket. ¿Vale? Podría ser que el firewall estuviera cerrando el puerto, si es una conexión remota. Bien, en cualquier caso, yo entro ahora y ahora sí, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es create database. Vamos a ponerlo así, chat. ¿Vale? ChatDB. Bien, y use chatDB. Esto es exactamente igual a lo que haríamos en un archivo de texto si quisiéramos hacer el script. Lo que pasa es que lo vamos a hacer así en vivo y luego con el MySQL Dump creamos el script. Use chatDB. Punto y coma. Bien. Ahora, create table UI. Vamos a empezar por usuarios, que no tienen ningún foreign key, ¿de acuerdo? Luego, vamos a crear los foreign key en los propios create table. Eso es arriesgado, ¿vale? Porque los foreign key es lo que más errores da. Pero bueno, create table, usuarios, en plural y en minúscula, lo usamos como norma. Abro paréntesis. Entonces, primero, id, int, primary key, auto-increment. ¿Ok? Eso es la típica definición de primary key que haremos en todas las tablas. ¿Me pone en coma? Sí. Vamos a poner usuario. Estoy grabando. Bueno, ¿qué? Dígame, don Javier. Acuérdate ahora que tienes que sustituir la información. Muy bien, perfecto. Sin problema. Barchar. Usuario. Ponemos un barchar 20. ¿Aquí? ¿Tenéis con don José María García? No. Vale, entonces no es aquí. Os libráis de mí. No, hombre, después de tres horas no es tanta pena. Tenga por tenado porque tenemos programación. Ah, bueno. Usuario barchar 20. ¿Vale? ¿No es null? ¿Es obligatorio el usuario? Sí, lógicamente, porque si no esto no va. ¿Vale? Yo qué sé. Podría ser opcional fecha de nacimiento. Bueno, también tiene un nombre de usuario. Te lo piden. Un nickname. Vale. Fecha de nacimiento lo pongo por poner un caso típico de campo, que no sería obligatorio. ¿Vale? Bueno, número de móvil hemos dicho. Vamos a poner móvil a secas. Por supuesto, no ponemos la tilde. Ponemos un barchar para no tener problemas con teléfonos internacionales. Longitud 12, en principio, yo creo que cubre todas las posibilidades del mundo. Y porque, claro, si nuestra aplicación de repente empieza a descargársela hasta los chinos, pues, bueno, como empiezan los chinos ya hemos triunfado. Bien, cerramos aquí. Se podrían poner a lo mejor más cosas, pero con esto más o menos está. En la última no hemos puesto la coma, fundamental, ¿vale? Y la coletilla del motor de base de datos, engine, tino, db. Y ya está, el charsen no vamos a ponerlo. Bien, tabla creada. Siguiente tabla. Siguiente tabla. Vamos a poner... ¿Cuál tenemos que crear ahora? Si queremos crear los foreign key del tirón, ¿cuál tenemos que crear? ¿Mensajes o conversaciones? ¿Podemos crear mensajes ahora? No, porque también está el otro contacto de un usuario. Efectivamente. Como bien dice Alfonso, el foreign key este no puedo crearlo si no existe conversaciones. ¿Vale? Es lo que has dicho, ¿no? Create table, por tanto, conversaciones. Repetimos la definición de primary key, int, primary key, autoincrement. Bueno, el autoincrement puede ir en mayúsculas. Bien, ¿qué atributo? ¿Algún atributo especial? Fecha y hora. Que se inicia. Inicio. ¿Vale? Entonces, timestamp. ¿De acuerdo? No nulo. Porque es algo que va a meter la aplicación y siempre lo meterá, por tanto. Bien. Entonces, hace falta, yo creo que ya está, y básicamente los dos foreign key. ¿Vale? Con lo cual, id usu1. Entonces, el id usu1 va a ser un foreign key. Luego, tiene que ser el mismo tipo, tiene que ser el mismo tipo que el id de la tabla a la que va a apuntar. Es decir, int. ¿Vale? ¿Es un foreign key obligatorio? Respuesta. Sí. Luego, not null. ¿Vale? Coma, bien. Id usu2 es más de lo mismo. Int también y not null. Bien. Empezamos ahora con las restricciones. Estamos en el yin y no debe. Y vamos a meter restricción e imposibilidad física para que garantice la integridad de datos. Constraint. Usu1. Fk. Vamos a llamarlo así. Tipo, eh, foreign key. Acordaos siempre, ign. ¿Vale? Foreign key, entre paréntesis, el campo que hace de foreign key, que es id usu1. Y ahora, ¿a quién hace referencia? References. References. Entonces, la tabla es usuarios y el campo es el id. ¿De acuerdo? Ahora lo veo, ¿vale? Bien. Coma y repetimos para el segundo constraint. Entonces, dos constraints nunca pueden tener el mismo nombre. Por eso a este le cambiamos el nombre, ¿vale? Y de usu2. References. Bien. Como esta es la última línea, no añadimos la coma. ¿Vale? Y ahora ya sí. Cerramos. Y es fundamental poner engine y no debe... Porque si el motor de base de datos se pusiera en mySum, los constraints no tendrían efecto. Se perdería esa definición. Punto y coma. Query ok. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a por la tercera tabla, que es mensajes. Mensajes que tiene un foreign key a usuario, que es el autor. Y un foreign key a conversación que pertenece. Y un campo que es fecha y hora. Y luego el texto. Y luego el texto. Repetimos el id. Id. Int. Primary key. Auto... Fijaros que importante es que sea autoincrement. Bien. Lo fundamental del mensaje... Bueno, vemos el autor. Autor que va a ser un foreign key al id de usuarios. Luego tiene que ser tipo int. ¿Vale? Y no nulo. Obligatorio. Porque si hay un texto es porque alguien lo ha escrito. La fecha y hora. Un timestamp. Esto va a quedar registrado automáticamente. Luego podemos poner non-null. Bien. Y pasamos ya a los foreign... Bueno, el foreign key de autor ya está. El foreign key de conversación. Vamos a poner id. Conversación. Id. Lo ponemos abreviado. Int. Podemos poner non-nulo también. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a hacer las restricciones asociadas a estos campos. ¿De acuerdo? Al campo autor y al campo id.com. Entonces, el campo autor. Pues es... Constraint... Vamos a llamarlo id.autor.fk. ¿Vale? Entonces, es de tipo foreign key. Y el foreign key es autor. Lo ponemos ahí entre paréntesis. Y ahora... Es foreign key porque hace referencia... A la tabla usuarios. Al primary key, por supuesto. Foreign key siempre apunta a primary key. Coma. Porque viene otra línea. Que es la línea del constraint. Un segundo. Constraint. Conversación.fk. Foreign key. Entonces, id.com. El campo id.com. Es el foreign key. Que hace referencia... A la tabla conversaciones. Al primary key. Como es la última línea. No ponemos coma. Cerramos paréntesis. Y... Engine... InnoDB... Punto y coma. Query ok. ¿De acuerdo? Podemos comprobar. Describe usuarios. Ahí están los campos. El primary key. Todos los campos son obligatorios. Menos fecha de nacimiento y móvil. Bueno, móvil. Podríamos haberlo puesto a lo mejor. Obligatorio. Pero bueno. Describe conversaciones. Ahí está el id. El foreign key. El inicio. Y los dos foreign key usuarios. Que es keymul. ¿Vale? Como vemos aquí. Están indexados. Y describe mensajes. ¿Vale? Fijaros que fecha y hora. Le ha puesto por default. Current time stamp. Eso es interesante. Porque cuando yo cree. Un registro aquí. Si no indico la fecha y hora. Por defecto. Se va a poner. La hora. La fecha y la hora. Que son. En el momento de ejecutar. El insert. En el momento de introducir los datos. ¿Vale? Luego. Eso es fantástico. Porque yo solo tengo que preocuparme. De meter los datos. Y la fecha y la hora. Ya se pone automáticamente. ¿Vale? Los datos me refiero al autor. Ah. Falta una cosa aquí fundamental. En mensajes. ¿Cómo lo arreglamos? O sea. Falta el texto. Alter. Table. Mensajes. Añadir. Y en la misma sintaxis. Que el create table. Entonces. Tenemos que. Añadir el texto. ¿Le ponemos un límite de longitud? Pues depende. ¿No? Quizá podemos poner. Tiny text. No me acuerdo si. Si era. Que longitud tenía. ¿Vale? Pero. Quizá nos pueda servir. Tiny text. Y por supuesto. Esto es. Non null. ¿Vale? Porque si no. Si hay mensajes. Porque hay texto. Bien. Como es la. Solo esta línea. No ponemos coma. Cerramos paréntesis. Y aquí el alter table. No falta poner el engine. Porque la tabla ya está definida. ¿De acuerdo? Ahora si. Describe. Mensajes. Y está. Pongamos. 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 Hemos dicho. Describe. Usuarios. Móvil. Se nos ha olvidado poner. Que sea. Obligatorio. Entonces. Vamos a modificarlo. Para eso. Se usa. Se usa la sintaxis de. Alter table. No vamos a añadir. Bueno. Alter table. Usuarios. No vamos a añadir un campo. Lo que vamos a hacer es. Modificarlo. Pues es. Modify. Y aquí no se pone paréntesis. Y se pone. La nueva definición. Del campo. ¿Vale? Entonces sería. Móvil. Barchar. 12. Eso. Si lo dejamos así. Y lo único que añadimos. Es. El. Not. Null. ¿Vale? Y aquí. Como no hay paréntesis. Ya directamente. Punto y coma. Y si ahora hacemos. El describe. Pues veremos. La diferencia. ¿Vale? Ahora sí que. Móvil. Aparece. Que el barchar. 12. Y. No nulo. ¿Vale? Cosa que antes. Teníamos mal. ¿De acuerdo? Bueno. Lo del. Current. Time. Están. Que me habéis preguntado. Tenemos. Describe. Mensajes. Uy. Al revés. Perdona. Va a fallar. Por la mayúscula. Y minúsculas. Mensajes. Un segundo. Fijaros. Esto de aquí. Para que lo veáis. Es lo siguiente. Select. Current. Time. Stamp. Creo que aquí. No tengo que poner nada. Si fuera Oracle. Tendría que poner. From Dual. Fijaros. Current. Time. Stamp. Que es. 19. Del. Noviembre. Del. 2014. A las. 9.38. 54. ¿Vale? Podéis ajustar los relojes. Si queréis. Eso es. Current. Time. Luego. Por defecto. Se le dará. Ese valor. A los registros nuevos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. La otra cosa es. Hemos creado la base de datos. Pero no tenemos el script. Y queremos tener el script. Vale. Pues muy fácil. Exit. Y ahora hacemos. Por lo mismo que hemos hecho. MySQL. Tenemos que poner. El nombre de la base de datos. Chat. DB. ¿Vale? Y esto. Directamente nos entra. En la. En la base de datos. Chat. DB. ¿Vale? Con lo cual. En vez de poner esto. Ponemos. MySQL. Dump. ¿Vale? Esto me va a volcar. En pantalla. Todo lo que hemos creado. ¿Vale? Pero como yo no lo quiero en pantalla. Redirecciono la salida. A un archivo. Script. Chat. DB. Punto. SQL. Y ya está. Y entonces ahora. El chat. DB. Lo que hacemos es. Editarlo. Para añadirle. Bueno. Ya depende. Como queramos hacerlo. Pero. El. Por ejemplo. Para añadirle. Drop. Database. If. Exist. Y así nos aseguramos que. Siempre va a funcionar el script. Que no va a fallar. Chat. DB. Punto y coma. Create. Database. Claro. En este punto. La base de datos no existe. Porque si existía. La he borrado. Luego. Create. Database. Directamente. Chat. DB. Y. Use. Chat. DB. De ese modo. Todas las líneas que hay debajo. De create. Table. Etc. Se ejecutan. En. En. Esa. En esta base de datos. Que acabo de crear. Es algo. Guardo. Y. Ya sabemos que esto. Entran. Entrando como root. Lo puedo redireccionar. Y se me ejecuta. Siempre. Vale. Vale. Tienes. 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 Tienes.